La entidad ha sido un estado en donde no se ha podido frenar algunos ilícitos de alto impacto. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene usted para Tlaxcala? Nosotros estamos trabajando con todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno precisamente para estar checando dónde están los factores de riesgo en los principales municipios que pueden generar este tipo de violencia. Pero actualmente, ahorita estamos enfocados principalmente para atender lo que viene del Mundial de Vólibol. Y a la vez estamos también trabajando para dar mejores resultados en materia de seguridad. Pero lo que aqueja directamente a la ciudadanía, asesinatos, robo de combustible, robo a casa habitación y el robo a autos, ¿ese asunto cómo lo estará abordando? Esos temas los estamos atendiendo con las tres órdenes de gobierno a través de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz y estamos atendiéndolo poco a poco. Ustedes van a ir viendo los resultados poco a poco y actualmente está disminuyendo. ¿Cómo cuenta la Secretaría? ¿Cómo cuenta la Secretaría en cuanto a los elementos? Muy bien, tengo un excelente equipo de trabajo y vamos a seguir. Uno de mis propósitos, de acuerdo a, como lo mencioné en mi discurso al inicio que yo tomé protesta, el factor humano es lo más importante y vamos a trabajar de la mano con nuestra señora gobernadora para... ¿Figuran cambios dentro de su administración? No, no se están, ahorita no han cambiado. Sí, precisamente el cambio obedece también a temas de corrupción, de extorsión, han identificado otros casos. ¿Qué están haciendo en este sentido? Miren, ahorita estamos nosotros verificando precisamente el tema de cómo está el actuar de nuestros ciudadanos y sobre todo que es muy importante que la ciudadanía pues también nos diga cuando hay alguna circunstancia que está fuera de lo que debe de ser el actuar de un policía. Cuando esté mal, háganoslo saber a través de nuestro departamento, de nuestra dirección de asuntos internos para poder nosotros ver cuál es el problema y atenderlo, ¿verdad? Y si es necesario sancionar. Secretario, ¿cómo está detectando los puntos rojos en el Estado? Bien, de acuerdo a la información, sí, hay, claro que sí, ustedes saben bien la nota donde ha habido algunos puntos donde la delincuencia pues ha hecho, ha cometido algunos ilícitos pero estamos atendiendo esa parte y la vamos a seguir para disminuir completamente. ¿Cuántos traves habrá acá en el Secretario? ¿Quién es su confianza? Como ya lo mencioné, ahorita todo sigue de la misma manera, más adelante se van a ir viendo y ustedes van a ir viendo. Si es necesario. La capacitación es continua y debe de seguir esta capacitación. ¿Su antecesor presentó una estrategia de seguridad? ¿La va a seguir? ¿Va a ser modificada? No, la estrategia de seguridad que actualmente es buena, ¿verdad? Es bajar los índices de delincuencia, aumentar la percepción de seguridad en la ciudadanía y sobre todo también checar el actuar de nuestros policías para que la ciudadanía se sienta bien con sus policías. Dígame. Secretario, ¿en estos momentos hay algún análisis a profundidad para que la Secretaría no se encuentre infiltrada por elementos con antecedentes? No, ahorita estamos haciendo el diagnóstico, estamos... Si hay, como ya lo comenté, si llega a haber alguna circunstancia, la ciudadanía, por favor, que nos lo haga saber para poder nosotros actuar de cualquier acto de corrupción que se pueda dar. Los primeros resultados de la presencia de la Marina en el estado, ¿ya tienen ustedes un diagnóstico? Sí, la Marina ahorita, precisamente como ya lo dijo nuestra gobernadora, está para apoyar en el tema principalmente del mundial de voleibol. Y posteriormente, ya de acuerdo a las necesidades del estado, si se requiere que continuemos, adelante, va a continuar. Y así va a ser de acuerdo a las instrucciones que tenemos. Secretario, ¿seguirá habiendo retenes por parte de la Policía Estatal de Caminos en las carreteras? Bien, más que retenes, son puntos estratégicos para evitar precisamente que haya cualquier ilícito en contra de la población o de nuestros turistas o de la gente que transita por el estado. Entonces, ¿son puntos de revisión? Son puntos de revisión, pero más que nada es para salvaguardar la integridad de nuestros ciudadanos. Porque al momento cuando hacen este tipo de detenciones no hay ningún ministerio público, no hay ninguna policía federal, ni nada en carreteras federales. Lo están haciendo en carreteras federales. Bien, en carreteras federales lo atiende la Guardia Nacional y a veces se hacen en coordinación. Pero lo están haciendo la policía del estado, pero solo. De acuerdo a las atribuciones que tiene la Policía de la Seguridad Ciudadana, tiene esas facultades y se está en coadyuvancia con la Guardia Nacional. Si hay cualquier otro ilícito, se pone a disposición de la autoridad competente. Secretario, por las situaciones que han pasado, los pasados secretarios, ¿viene usted con las manos limpias? Totalmente, ustedes lo van a verificar. Secretario, esta semana hay un evento importante que es la guamantlada. ¿Cómo va a estar el dispositivo de seguridad? Sí, nosotros hemos coordinado con los tres órdenes de gobierno, autoridades federales, estatales y municipales, sobre todo con la dirección de seguridad pública de Guamantla, con el alcalde, también con el presidente municipal hemos estado en coordinación. Vamos a tener un dispositivo de más de 400 elementos, principalmente para salvaguardar. Sabemos que en esa fiesta hay algunos factores de riesgo y sobre todo para invitar a la ciudadanía para que no manejen en estado de ebriedad. Entonces, va a haber puntos, como bien lo comentaba el señor de la prensa, estos puntos de revisión, no se sabe todavía dónde van a estar, van a ser estratégicos, son precisamente para salvaguardar la integridad de las personas, que no manejen en estado de ebriedad y esa es una de las recomendaciones que le hacemos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a toda la población. ¿Cuál va a ser la estrategia entre manifestaciones y ante el cierre de carreteras? Bien, las instrucciones de nuestra gobernadora es libertad de expresión. Nosotros no estamos aquí para reprimir ninguna manifestación y sobre todo que tienen que estar, como ellos, bueno, las marchas lo han anunciado, son pacíficas, no tiene por qué haber ninguna represión. ¿Se acuerda el uso de hacer lacrimonio? No, como repito, el Estado de Derecho se tiene que hacer cumplir, pero no va a haber represión. ¿En el cierre de carreteras, entonces, no se va a permitir o se va a tolerar que cierren una vía de comunicación que afecta a miles, miles? No, debe de haber diálogo, primeramente que nada, debe haber diálogo y sobre eso, ya, como repito, se debe de hacer, el Estado de Derecho debe prevalecer y, obviamente, el Estado de Derecho es para todos los ciudadanos. ¿Se aplicará la ley, secretario? ¿Quién la cierre, se aplicará la ley, serán detenidos? De acuerdo al diálogo que se haga, yo creo que eso no va a ser necesario y sobre esto vamos a trabajar. ¿Perdón, si me permite, tengo otra reunión? Con mucho gusto lo estoy haciendo. Les atrever un excelente día. Gracias.